La conducción temeraria es una de las infracciones más graves que se puede cometer al volante. Incluso se puede derivar en pena de cárcel. De todas las infracciones que se pueden cometer al volante, la conducción temeraria es una de las más graves. Pero la tipificación de esta acción es muy difusa, ya que abarca varios tipos de conductas y en algunos casos puede quedar a criterio de la gente de la autoridad. Según el Código Penal, la conducción temeraria consiste en conducir un vehículo de motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y ponga en peligro la vida o la integridad de las personas. Es decir, toda acción que ponga en riesgo la seguridad, tanto propia del conductor como de sus acompañantes u otros usuarios de la vía. Y las posibles consecuencias es que será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior de uno hasta seis años. La multa puede ir desde los 200 euros y la retirada de cuatro puntos de carné hasta su retirada completa y el ingreso en prisión. Son varias las circunstancias que pueden ser consideradas como conducción temeraria. Entre ellas está la de conducir con un nivel de alcohol en sangre por encima de lo legal o haber consumido drogas. También se considera conducción temeraria hacerlo en sentido contrario a la marcha, conducir a una velocidad muy superior a la permitida o no respetar las señales de tráfico y con ello poner en riesgo a todos los usuarios. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!